Paula le cuenta a su abuela que se va a casar con Miguel, esta se sorprende y dice que no está de acuerdo, pero Miguel trata de convencerla diciéndole que qué pasa si él lo conoce a él muy bien y él va a cuidar a su nieta, pero la abuela le dice que no es tanto porque se casen, sino más bien porque Paula tendría que irse a Hong Kong con él, se iría muy lejos y esto le causaría mucha tristeza y la mataría, y no solo eso, también mataría a su hermano Sebastián. Obviamente Paula está muy enamorada y no sabe que está en las garras de un farsante que además tuvo una historia con la esposa de su hermano Sebastián. En este próximo capítulo Sebastián también podría descubrir lo que tienen estos dos, pues mientras esta Lucía le está diciendo a Miguel que no se vaya, que la espere un año, que ella se divorcie, Sebastián los descubre a los dos acariciándose.